México sigue fuera de los 10 países más atractivos para la inversión extranjera directa. Nuestro país ocupó el lugar 17 por segundo año consecutivo en el conteo elaborado por la consultora A.T. Kerman. La última vez que la nación gobernada por Enrique Peña Nieto entró en el top 10 fue en 2015, cuando se colocó en el puesto número 9 del ranking. En 2018 la tendencia de inversión se concentró en países desarrollados. Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido y China encabecen el top 5. En el extremo opuesto, Brasil, Austria, Noruega, Portugal y Bélgica son las naciones que generan menor confianza para invertir. Los únicos países de América Latina que participan en este conteo son Brasil y México.